La jornada final, si bien es cierto, no fue tan llena de música, de encanto, de colores, de baile, tuvo sí su encanto especial, su atractivo, porque las patinadoras se esforzaron al máximo para demostrar ante los jueces de la Federación Chilena que están en alza y con una preocupación constante para seguir progresando en la práctica del patinaje. Jorge Dasha, presidente del Club Cabancha, organizador del Campeonato de Patinaje Artístico, estaba más que conforme con lo realizado en los días de competencia. Bueno, para nosotros es muy importante este campeonato, ya que fue el único campeonato que se hizo en la zona norte este año. Logramos que participaran seis clubes, cuatro clubes de Iquique, dos de Arica, con un total de 101 deportistas, que es un récord comparado con el año pasado. También está toda la plana mayor de la Federación Chilena de Jockey y Patinaje, a mando de la presidenta, la señora Martina Carrasco, está el delegado de Patinaje Artístico y tuvimos la presencia también hace muy poquito de autoridades municipales que se han interesado en este deporte que es muy poco conocido. ¿Y conversó con el alcalde? Sí, estuvimos hace un ratito con don Jorge Soria conversando, un proyecto que es muy ambicioso, para nosotros muy atractivo, obviamente, porque la ciudad no cuenta con infraestructura para este deporte. Tenemos muchas niñas patinando y creemos que podemos ser una potencia nacional en mediano plazo dentro de Chile. En la premiación estuvo presente el alcalde Jorge Soria Quiroga, quien compartió con los dirigentes máximos de la Federación Chilena y con los dirigentes locales encabezados por Jorge Daza, intercambiando opinión, saludando a las patinadoras y condecorando a las mejores con sus respectivas medallas por el logro alcanzado. Estamos acá para apoyar un nuevo deporte que ha nacido en Iquique en los últimos años, patinaje, patinaje artístico, hay varias especialidades en el patinaje y muy bueno para desarrollar parte de la vida, la personalidad de los niños. Es nuestro deseo, lo hemos visto con los concejales, viendo el nuevo parque Playa Brava, va a tener toda una reestructuración entera, ya hemos terminado el proyecto y dentro de él tenemos una cancha de patinaje también al lado del mar, como la hubo en Cabancha hace unos 25 años atrás. Volvemos a tener el patinaje al lado del mar, yo espero que lo logremos tener como regalito Pascua a los niños, para que en el verano vayan a tener cursos tarde, mañana y noche. Es muy lindo el patinaje al lado del mar, agradable para la familia y a los niños les gusta esto. Así que volveremos a los viejos tercios y sueños de Iquique. Hubo presentación especial de algunas patinadoras, una vez concluida la premiación, fue algo fuera de lo normal, de lo común, pero había que hacerlo. Las menores patinaron con mucha soltura, alegres ante las autoridades presentes. Los más felices, los padres. En la general ocupó el primer lugar el Club Cabancha de Iquique, seguido de Saberati de Iquique, y el tercer lugar fue para la representación de Arica. Metro Cabancha de Iquique. Lplancha, Colóncia. Más imágenes. Gracias por ver el video